¡Suscríbete al canal! ¿Quién crees que hizo trampa? Sam. Y quedó segundo, imagínense. Vamos a ir con comisarios porque Samuel Reyes hizo verdaderamente trampa todo el tiempo. Ahora resulta que hice trampa. Un hombre de pocas palabras. ¿Qué pasa, mi Sam y mi César? Les traje a la primera mujer que habla de Fórmula 1 en redes sociales. ¡Regina Cuesta! No sé que la primera en redes sociales, pero sí en alguna que otra red. Y miren, a mí me dijeron pole position y yo dije qué mejor manera que venir a hacer pole position que a los gocarts, ¿no? Fantástico que vienes y que nos acompañas en esta visita especial que vamos a hacer de otra manera. Sí, lo que pasa es que yo, la verdad, te voy a ser muy honesto, Regi, yo los quise invitar aquí porque a la gente se le hace muy fácil decir ah, bueno, sí, correr es muy fácil y que Checo tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro, pero no está tan fácil. Y creo que en esta pista, y tú eres de esos aficionados que son así muy recurrentes en él, es que debería hacerlo. Sí. Y creo que en esta pista vamos a entender por qué los karts son el principio del automovilismo y por qué no está tan fácil correr. Entonces, le pedimos ayuda al Chapu para que nos ayudara a entender este tipo de cosas y por eso es que me traje toda la gente para que esté con nosotros y nos vamos a divertir eso. Eso sí. Solo te quiero decir una cosa. Sí. No te quiero ver llorando después del programa. Yo soy de los lentes, no te preocupes. No te quiero ver llorar. No te apures, ya sé que voy a perder. Está bien, a ver. ¿Nos probemos de acuerdo qué va a pagar el que pierda? Bah. No, está bien. Ese me hace Sam. No me voy, no me voy a arrajar. Estando rey y aquí no me arrajo. Listo. Venga, venga, venga. Primero se tendrán que registrar, chicos, en las pantallas. Ah, muy bien. Ah, para tener una licencia. Sí. Te tienes que registrar para que te den una licencia. Y entonces con esa puedes seguir viniendo y registrar tus tiempos y pasarla padre. O sea, de eso se trata, es toda la experiencia como tal. ¿Ya están? Me dicen el Honey Manu. ¿El Honey Manu? ¿Pero tú sabes por qué el Honey Badger? Sí, por la marmota australiana. Sí, exacto. O sea, el tejón de la miel le decimos en este lado del mundo. Y lo curioso es que mucha gente no entiende ese rollo, pero la verdad es que mucho tiene que ver con la facilidad de sonrisa, así como el buen Manu. Me puse el Honey Manu por Richie. Ándale, pues. Por Richie. Bueno, lo que sí pasa es que te creas un perfil y en ese perfil ya puedes revisar después tus tiempos de vuelta, por ejemplo. Ok. Por eso te puedo decir que yo soy el capitán lento. Ah, ok. O sea, yo soy de los lentos de esta pista. Yo creo que aquí se van a encontrar con algo que es bien diferente a una pista normal. Porque en una pista normal encuentras pavimento. Ajá. Y esta pista está diseñada con una pintura especial para que sea un manejo en piso mojado. Ah, tú unes todo con todo. Aprovechando que hay Spa-Francorchamps este fin de semana y que normalmente llueve, los quieres enseñar a manejar en una pista de estas. Sí, el detalle es que el enseñarle a la gente que no está tan fácil, creo que es muy bueno ver que en una pista con piso mojado tienes que aprender a controlar muchas cosas. ¿Pero no vamos a resbalar mucho sobre esta? Sí vas a resbalar, pero no demasiado. No es como si estuvieras sobre jabón. Sí vas a tener un desliz determinado. Sí, pero hay buenas protecciones. Hay muy buenas protecciones, eso sí. Listo. Pero yo no creo que vayan a llegar tan lejos como para pegarse con el cárter. Al contrario. Esta pista está diseñada para que cualquier persona desde niños chiquitos a grandes puedan divertirse sin tener que estar chocando. ¿Te sientes bien, Regis? Me siento nerviosa, emocionada, pero sobre todo me interesa la parte de entender un poco más sobre el trazado, ver dónde vamos a poder cortar tiempos y el efecto suelo mojado suena bastante interesante. Suena bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí. No me esperaba que tuviéramos ese reto desde el primer momento. Como esta es una pista que está diseñada en piso mojado, hay algunas de las curvas que van a entender que tienes que cruzar el kart, o sea, tuerces y avientas la parte trasera del kart. Por eso, es muy curioso, la gente dice, es que los coches y los karts se manejan con la parte trasera del cuerpo, con tu trasero. ¿Se dice fácil? Lo estaba diciendo muy fácil Sam y yo quiero ver realmente qué pasa en la práctica. Vamos a ver. Regis, qué placer estar contigo. Una carrera con mucho calor, mucho calor y esas temperaturas evidentemente se iban a ver reflejadas ya el día domingo, pero quiero centrarme inicialmente en el nuevo, o en esa prueba de clasificación, en ese nuevo esquema que quisieron implementar la FIA de Q1 todos con duros, Q2 todos con medios y Q3 todos con blandos. Que a la postre se da, da la sensación, una igualdad, entre comillas, entre las grandes y las escuderías que no tienen tanta potencia si se quiere dentro de sus coches. Y quiero comenzar con Regis, que es nuestra invitada especial. Si te gustó o no realmente este nuevo esquema de clasificación a futuro, entendiendo que el Gran Premio de Hungría es un circuito muy lento y que no sabemos si a partir en un circuito rápido podría pasar lo mismo con este esquema de clasificación. La verdad es que esa pregunta es muy interesante, sobre todo por la parte del circuito lento. Hungría es el circuito más lento si quitamos Mónaco, que es callejero. Entonces está bastante interesante. A mi parecer, no sé qué piensen ustedes, funcionó bastante bien este tipo de formato de clasificación. ¿Por qué? Si la Fórmula 1, bien, cuando empieza a implementar esta nueva reglamentación para que los coches sean más competitivos entre sí, den un mejor espectáculo, se puedan seguir más. Implementaron diferentes tipos de cosas para poder hacer una mejor clasificación y que pueda ser una carrera un poco más pareja al momento de empezar y tener un factor sorpresa. Lo vimos años pasados con los Sprint Qualifying, lo estamos viendo ahorita que ya separaron esta parte. Pero ahora con esta nueva clasificativa y reglamentación me parece bastante interesante. Hay monoplazas que degastan más los neumáticos o hay monoplazas que funcionan mejor con cierto tipo de neumáticos. Y esto que le den la oportunidad a diferentes motoristas y diferentes monoplazas poder tener buenos resultados para llegar a Q3 es bastante interesante. Y lo vimos con Alfa Romeo este fin de semana. Y también vimos que, por ejemplo, a Red Bull sí le afectó un poco y le costó trabajo. Salió Fernando Alonso a decir en entrevistas que Red Bull seguramente no estaba contento. Pero, ahora, sí te da el factor sorpresa, sí puedes tener una mejor arrancada y carrera para ver qué es lo que puede pasar. Y para mí, si lo vemos en la manera de un espectador, funcionó bastante bien. Alfa Romeo bien, Alfa Romeo muy bien, el caso de Guayuyo que termina quinto en la cual y que termina además liderando la Q1. Pero, al final da la sensación que este tipo de esquemas de clasificación también, digamos que obligan a que haya una estrategia mejor a ver si terminas largando con usados, si terminas largando con nuevos, ahorrando ciertos neumáticos. Yo creo que lo que podemos destacar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es que la Fórmula 1 trate de moverle un poquito a las fórmulas, a sus esquemas, a sus reglamentos, buscando atraer al aficionado variedad, ¿no? Y que, como bien decía Regi, que la gente que lo está viendo se siente enganchada de una nueva manera o que hay un cambio que te haga interesarte por lo regular de las calificaciones. No siempre, pero a veces suelen ser un poco lo mismo. Entonces, me parece que está bien. No todos terminaron muy contentos, ciertamente. ¿Quién terminó contentos? Pero, pero me parece, me parece que... Rosel. Rosel, claro. No más. Se queda en Q3, ¿no? Sí. Yo creo. Tú, por ejemplo, eres poco de estas nuevas... Sí. De estas nuevas jugadas de la FIA. ¿Te gustó o no te gustó? No me gustan los movimientos solamente por el espectáculo. Pero lo que dice Regi y lo que dice César tiene mucho sentido cuando lo que hicieron en realidad fue acercar a los coches. Entonces, no lo hiciste solamente por el espectáculo, sino también por el aspecto deportivo. Porque en esta pista, que es un cartódromo gigante, como ya vimos ahorita, las curvas importan mucho. Permitieron que los coches muy rápidos en pistas con largas rectas o curvas muy rápidas se sentaran un poquito. Y, por el otro lado, está el asunto de que los coches que andan muy bien en curvas, pero no tienen tanta velocidad punta, se acercaron. El caso de lo que pasó, por ejemplo, con los Alfa Romeo, que estábamos diciendo que fue una gran sorpresa. El problema que tuvo Rosel, por ejemplo, con Mercedes, que no llega a la Q3. Pero, además, lo que Mercedes necesitaba era una pista como esta. Entonces, Luis Hamilton mete su Polio 104. Sí. Y todo el mundo esperaba que pudiera ganar, pero se le olvidó cómo se arranca en los cartas. Ahí fue un problema muy grave. Bueno, ahora te está yendo muy allá, ¿eh? Sí, es que estuvo muy grave ese asunto. Porque, además, otro de los que se durmió durísimo fue el Juan Yosú. Sí. Entonces, cuando arranca, ya con la desesperación de arranco tarde, frena demasiado tarde, ocasiona un accidente. Choca a Richardo, y Richardo choca a los alpines y los alpines afuera. Y se hace un relajo como ya lo habíamos visto el día que ganó la carrera Esteban Ocon. Sí. Bueno, ya tienen sus balaclavas, no se preocupen. Ahora, pónganselas. ¿Ya de plano, así? Ya. Venga, vamos. Y, bueno, a practicar dónde están las pelotas. La verdad. ¿Qué tan parecido es este casco a un casco normal? Muy lejano. Pesa muchísimo. En material, ¿no? Por los materiales, sobre todo, y por la forma. Estos cascos tienen muy abierta la parte de los ojos y los cascos de Fórmula 1 se redujeron muchísimo porque recordarás que hubo un accidente con Felipe Massa. Sí. Entonces, los cascos redujeron toda la visibilidad acá hasta donde están justamente tus ojos. Sí. Y entonces, por eso, estos son muy abiertos con respecto a uno de Fórmula 1. Los cascos de Fórmula 1 son hechos de fibra de carbono. Claro. Son muy ligeros. Estos cascos pesan entre 5 y 10 veces más que un casco de Fórmula 1. Venga. Primer punto y que es importante. El asiento no está acoginado. Claro. Se trata de abrazar lo más que se puede. Claro. Dos. Aceleras con el pie derecho y frenas con el pie izquierdo. La Fórmula 1 es desde el... Los volantes de Fórmula 1 tienen sus velocidades acá. Estos no tienen velocidades por la naturaleza de tenerlo para la renta. Pero en un coche de Fórmula 1 aceleras con el pie derecho y frenas con el pie izquierdo. Es algo a lo que la gente normal no está acostumbrada a manejar en la calle, pero así es como se hace. Claro. Porque ya no pierdes tiempo en quitar el pie del acelerador y pasar al freno, sino que frenas directamente y esa es tu reacción. ¿Qué es importante en estos inicios del karting? Lo primero es maneja como puedas estudiando la pista. Lo primero es no te estrelles. Sí, o sea, tienes que manejar lo que puedas conociendo la pista y la velocidad del kart. Venga. Las primeras dos vueltas estúdiate la pista y estudia la velocidad del kart para que sientas que tan duro puedes ir. Bien. Y eventualmente en la tercera vuelta vas a saber que vas a querer más velocidad. Es una carrera de 18 vueltas. El primero que haga las 18 vueltas se acaba la carrera. No importa si tú hiciste 15 o hiciste 10 o 3 vueltas. El primero que haga las 18 vueltas se acaba la carrera. Gana el que tenga más tiempo. El que haga el menor tiempo. El que haga menor tiempo. Como una calificación. Una quali. Exactamente. Está muy bien. También hay otros tipos de carreras. Por ejemplo, tenemos el Endurance que es una carrera de una hora. Nada más que aquí no se puede hacer por la cuestión de batería de los coches. Para correr una carrera de una hora en kart tienes que tener mucha condición. Dímelo, ya me está pesando la cabeza, güey. Por eso los pilotos tienen ese cuello de toro. Porque las fuerzas G. Y el famoso. Y la fuerza en los brazos. Están ahí torciendo. La gente piensa que te sientas, aceleras y frenas. Y ya. Pero estar allá arriba requiere que te muevas en todo el cuerpo. Porque con las piernas te mantienes en el kart. Y estás volanteando todo el tiempo. Y todo el tiempo estás usando el core. Entonces, realmente es un ejercicio muy completo. Y tener mucha mentalidad, por supuesto. Pero también dicen que estar en un go-kart tan cerca del piso y poder sentir mucho la velocidad es un sentimiento muy parecido a fórmulas. A lo mejor no un Fórmula 1, pero sí un Fórmula 4. ¿Cuál es tu tiempo más rápido en esta pista? En esta pista es de 19.05, si no me equivoco. 19 segundos. 19 segundos. 19 segundos. 5 decimas. Y más o menos nosotros, ¿cuánto deberíamos hacer? Ya estoy en 24. Ahorita la pista. ¿Cuánto viene la pista? No sé exactamente, pero en promedio, ahorita como estaba la pista porque no la han puesto. O sea, ahí no está bien. Más o menos 25 o 26 segundos. Ok. Es lo que crees que deberíamos estar. Creo que deberían más o menos. 26 o 27. Listo, vamos. Ok, venga. Uno al final mira la carrera. Digamos, todos concordamos que gusta este nuevo sistema de clasificación, de que todos tengan una paridad en cuanto a los neumáticos porque evidentemente hay escuderías o hay monoplazas que se sienten mejor con compuesto duro o con compuesto medio o con compuesto blando. No es el caso, por ejemplo, ya lo veíamos. Alfa Romeo muy bien en duros, ¿no? El caso de McLaren muy bien con blandos y medios, no muy bien con duros, que terminó pasando en el spin final, en ese tercer spin de la carrera. ¿Puedes interrumpirte? Sí, claro. Mucha gente no entendía por qué se estaban peleando tanto a Óscar Piastri en Alpine y McLaren. Sí. Sus resultados de las últimas dos carreras dejan muy claro que ese muchacho tiene mucho futuro, ¿eh? No, y a lo que iba es, más allá de lo que sucedió en clasificación en donde estamos todos de acuerdo, creo que en carrera volvió Red Bull a dominar de principio a fin, pero tuvo parte de esa alargada y esa primera curva, ¿no? Todos buscando el lado derecho, el lado sucio, ¿no? Para ganar la cuerda, a la primera vuelta hacia la derecha, y es donde Hamilton larga tarde, Juan Jojo larga tarde, está el accidente y se mete en Sainz y Piastri. Sí, Piastri lo hace. Por desacuerda. Fantástico, estuve a punto de quitarle la primera posición a Verstappen, y como bien dice Sam, es un tipo con mucho talento. La dupla de McLaren es una de las más jóvenes y había muchas dudas, ¿no? De que McLaren el peso lo trajeran dos pilotos tan jóvenes, pero me parece que mientras tengan las herramientas correctas, que parece que McLaren va en ese camino, van a entregar muy buenos resultados. Sam Brown lo vimos feliz después. Sí, eso es lo que te iba a decir, o sea, yo creo que más que había dudas entre los jóvenes pilotos, yo creo que había muchas dudas de qué estaba pasando con la escudería, ¿no? Motorista Mercedes, tiene muy buenos resultados, un muy buen budget, están metidísimos ya en otras categorías también, y aquí es donde se empezaba a dudar qué tan bien le iba a ir a McLaren, a raíz de ahorita vemos que hay muchos equipos que no se han gastado todo su presupuesto, que están metiendo actualizaciones importantes y uno de ellos es McLaren. Entonces, yo creo que más que la duda, que si era Lando Norris, que si era Oscar Piastri, era la duda de qué es lo que estaba pasando con la escudería. Porque en algún momento pensamos... Me pareció de esta manera de una carrera a otra, no pasaban a la Q2. Claro. Y ahora tenemos podios de estos pilotos, la verdad me parece impresionante. Porque incluso en algún momento, y lo que dice Rex es muy interesante, se alcanzó a dudar de los pilotos, tanto que decíamos, oye, Palau y Pato Bar lo están haciendo tan bien, ¿será que la próxima temporada suben? No, no está fácil. Pero lo que digamos es, en algún momento se llegó a pensar en esa duda. Es que déjame decir algo porque creo que también muchos aficionados juegan con eso y hay muchos periodistas que también no entienden muy bien cómo está el rollo. Tú no te puedes subir directamente a la Fórmula 1 si no tienes una superlicencia. Superlicencia. Y para tener superlicencia tienes que hacer por lo menos 300 kilómetros en un entrenamiento oficial con la FIA a velocidad de carrera y metiendo tiempos competitivos para que te puedan otorgar la superlicencia. Pato Ward ya se subió con el McLaren en un par de ocasiones. Ya se subió con el Red Bull en Austria, si se acuerdan, esa primera ocasión. Pero para que pueda subir a la Fórmula 1 necesita ya, en este caso, debutar en la Fórmula 1 que lo va a hacer en un viernes de esta temporada, ya se sabe, y con esto ya podría dar ese paso. A Alex Palau le falta todavía hacer entrenamientos, poderse cumplir los 300 kilómetros y debutar en un fin de semana. Pero aquí te estás metiendo en otra categoría. También estamos hablando que Pato Ward tiene que enfocarse en ganar Indy. Alex Palau, campeón de Indy. Y por eso... No creo en este momento que los cambios existan. Y por eso lo decía, porque hay muchos periodistas que lo dicen como algo que puede pasar ya. No. Y no, justo por lo que comentas, tiene que darse en su momento con sus tiempos. No va a pasar porque está claro que el foco de los pilotos que están en Indy, del programa de Indy de McLaren, está en Estados Unidos. Y está súper claro. Y con lo que están dando y con lo que prometen dar Lando y Piastri, creo que es una dupla que se va a mantener durante todo el tiempo. Y es que es joven. Entonces es una dupla... Tal vez hasta por cinco años, seis años. Tal vez en McLaren le están dando al clavo en algo que en algunas otras escuderías les falla. Los chavos se están divirtiendo. Están gozando de estar corriendo en la Fórmula 1 y no la están sufriendo, como pasa con todos los jóvenes talentos que suben a Red Bull. De dos carreras para acá. Ajá. Te aseguro que al principio de la temporada Oscar Piastri no se la estaba pasando. Increíble. No, pero vas conociendo el coche. Y cuando ya te sientes cómodo, te empiezas a soltar y se está notando. Bueno, las grandes mejoras de McLaren fue Piso. Sí. Alerón delantero y Jalo. Esas fueron tal vez las... En términos aerodinámicos, que insisto, en circuitos lentos, la carga aerodinámica era mucha en cada... El downforce. En los seteos de cada uno de los carros. Y de pronto para Spa, que es un circuito mucho más veloz, a partir de ahí veremos qué puede pasar. Porque incluso veíamos a Aston Martin hace algunas carreras de lidera, pues segundo, tercero, con Fernando Alonso entrando al podio. Y era muy bueno el Aston Martin en circuitos lentos o en curvas lentas. Y vuelve a un circuito lento y definitivamente Aston Martin Decayó en ritmo de carrera, decayó en las actualizaciones del resto de escuderías. Yo te quiero hacer una pregunta. Pueden ser las dos. ¿Aston Martin bajó rendimiento o los demás subieron? Los demás subieron. Yo creo que ambas, ¿eh? Yo creo que los demás subieron. Yo también creo que los demás subieron. Me parece que sí. Es correcto. A pesar de las actualizaciones en Ferrari siguen ocurriendo estas decisiones y errores poco creíbles. Lo que es horrible es ver cómo están negociando la estrategia en carrera. No puede ser. Bueno, escuchaba a Lobato, el periodista de Aston en España. Y en España, insisto, lo llevo diciendo varios programas de acá hacia adelante. Cuando Sainz tiene adelante el que sea, pasa, pasa. Y de pronto tiene a Leclerc y la indicación es no pases. Está Leclerc sexto, séptimo, octavo. Y Sainz detrás, no pases. Así de sencillo. Y creo que ya tienen que empezar dentro de la interna de Ferrari a pensar si realmente. Porque en las últimas carreras me han visto que Sainz tiene mejor ritmo de carrera que Leclerc. Bueno, Sainz va arriba en la tabla de pilotos en el puntaje. Y no olvidemos que hace dos años terminó arriba de Leclerc. Entonces, realmente Ferrari se tiene que plantear sobre sus dos pilotos, sus estrategias. Y además, a mí lo que me parece súper preocupante es que Basio sale a decir que ahora van a tener que pelear contra Aston Martin para después ir a McLaren, para después ir a Red Bull. ¿En qué momento Ferrari se tiene que posicionar ahí y ahora estar peleando contra Aston Martin porque el que le sigue es McLaren que porque el que le sigue es Red Bull? Sí. Tiene que haber libertad de pelea, digamos, en la pista, ¿no? Pero el problema viene... Pero es Ferrari, no va a ocurrir. Exacto. Eso no va a ocurrir. Habló Sainz con la prensa española antes de comenzar la actividad en carrera y decía que su futuro estaba en Ferrari, que él estaba totalmente comprometido con Ferrari. Y lo podemos ver por dos lados. Uno en Ferrari, él es el número dos, mientras esté Leclerc ahí. Pero también la pregunta sería si sales de Ferrari, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Él ya corrió en McLaren y ahí la puerta está cerrada. Ajá. Sí, yo creo que la única que puede competirle, digamos, en cuanto a historia y si se quiere presente es Mercedes y Red Bull. Pero no hay manera de que se suba de un Ferrari en Mercedes. Es momento de contarte cómo participar por tu lugar en la carrera del año. City Banamés tiene una grada exclusiva dentro de la carrera con más de 1500 pases dobles. Da click al link que aparece en la descripción de esta publicación y conoce todos los detalles para poder ganar. ¿Si ganas o no? El lado más. Pony Manu. Pony Manu. Siento una confianza como Hamilton en Hungría. Repiendo Récord. Novena Pole Position. Nuevas actualizaciones en los coches. Interesante. Los momios a tu favor están en más 2000. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que Manu y Sam hablan demasiado. Han hablado mucho a lo largo de todo Pole Position, pero ahorita vamos a ver realmente de qué fuerza están. Los momios están en menos un millón para ti. Están a tu favor. O sea, tengo que ganar a como dé lugar por lo que estoy viendo. Si no, hay alguien que va a ganar mucho dinero. El problema es que si yo pierdo, me va a tocar pagar los cafés para todos. A la máquina. Voy a tener que hacer algo. Así que alabarse las manos. Siento la presión, pero cuando vi que me tocó el kart número 14, dije coincidencia de que salió Fernando Alonso. No lo creo. Yo creo, y estoy poniendo una lana aquí, a que a Regina le va a ganar uno de ustedes dos. No, porque yo también lo creo. ¡Tacatón! Tal vez por la confianza, Sam. ¿Qué va a hacer entonces? ¿El desayuno? El desayuno, venga. No, la comida. La comida me parece interesante. El almuerzo. Está bien. Excelencia. Muy bien. Si no, no lo creo. DeFuery, la comida. Si no, no importa. Me parece Хотя esa soonzita. No, la comida. No, no importa. No, la comida. No, la comida. ¡Suscríbete al canal! Yo hice una de 25-8 y pensé que no me la ibas a sacar, pero me metiste un muy buen tiempo al final, sí, 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 la verdad es que me hice muy bien al final, pero es que es mientras uno empieza a agarrar, como en qué momento frenar y acelerar y eso, ¿te diste cuenta que el detalle de esta pista es no frenar? Correcto, mientras aprendas en dónde tienes que torcer, no frenas en esta pista, no, yo sí frenaba aquí, yo frenaba aquí, yo también, y acabamos, No, acelerador a fondo todo el tiempo, evidentemente yo sí tenía que frenar acá y acá, sí, 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 había que frenar, los bombe con la práctica. Esa es justamente la base de la práctica, porque con esa base ya no frenas, deja tú de ahorrar frenos, eso es lo de menos, termina siendo más rápido porque al no frenar, permites que el auto se deslice y se vaya con su propio peso. Ah, pero este mal en un momento, este mal en un momento me dejaba pasarlo y se me pone detrás mío, pero estaba pegadito a mí, güey, y cuando me pasaba se me despegaba. Qué pinches. Pero, pero esa es otra, esa es otra base, cuando hay presión, eres más rápido, metiste vueltas rápidas en ese momento en el que yo te estaba molestando. Te iban empujando, sabes, yo también te traté de hacer en dos, tres vueltas, irme detrás de ti y tal, lo más que podía, porque me iba a tratar de, ajá, correcto, iba a copiar tu tiempo, acercar un poquito. Hacer ese símil es parte de lo que pasa en las carreras, cuando no tienes una buena estrategia, te vas detrás de alguien que trae una buena trayectoria y te le pegas y se la copias. Y eventualmente tú metes lo mejor de ti y puedes hacer mejor esa trayectoria y mejoras tiempos. Sí, y no, porque también desgastas más los neumáticos, tienes que jugar a la estrategia de cuánto te van a durar y qué tanto vas a querer tener un rebase. Y el tema aire limpio. Era bien esta niña, ¿eh? Y el tema aire limpio también, ¿no? No tanto. Pero, como hoy nos toca muy rápido, necesitar, el tema Red Bull. Red Bull llega con branquias nuevas, con, lo veíamos con, o le veía la explicación muy clara. La entrada de aire. Madre a fuente, sobre todo el sistema de refrigeración, entendiendo que el domingo iba a ser una carrera muy caliente. El sistema de refrigeración y el bajo piso. Claro. Que hay que decir algo que es importante, ya no es el piso plano, porque no es piso plano. El bajo piso del auto cambia mucho las cosas. Y hay dos cosas muy particulares que han pasado. El principio de la turbina es tomar el aire acá y empujarlo con fuerza para que salga de este tamaño por atrás. Eso significa que el aire con más presión tiene más velocidad y ejerce más presión. En el piso del auto tienen unas branquias muy abiertas en el suelo y atrás se van redireccionando para hacerse muy delgadas, para entonces hacer que el coche se pegue más al suelo y el exceso de aire lo sacan por los lados. Y además las entradas de aire laterales en los pontones se hicieron más largas, más altas, así como dices tú, más delgadas, pero más altas. Y ahora el brazo de la dirección no está enfrente de la toma de aire, está por debajo, lo que significa que el aire llega más limpio a esta parte, se maneja mejor el aire alrededor del auto, que termina llegando a la parte trasera. Y eso le da menos resistencia, más velocidad, porque la carga aerodinámica es mejor y se enfría mejor el coche. Exacto. Siempre pone el dedo en la tecla Adrián Nui, está claro. Es que incluso decía que creo que era lo único que le faltaba a Adrián Nui, porque recordemos que ya está, toda la fábrica de Red Bull ya está, es enfocado en el coche de la próxima temporada. Y lo único que tenía tal vez Adrián Nui es en los circuitos tan calurosos, porque además después en la segunda recta de la temporada está Singapur, vienen las carreras de Las Vegas, de Austin, que son carreras con mucho calor en el tema de la temperatura. Era cómo hacer que el sistema de refrigeración pudiera tener al motor mucho más exigido sin sobrecalentarlo. Justo. Que por eso es que le pone las branquias, la explicación de los aires de los nuevos pontones. Pero, ¿cómo te imaginas? Porque hablábamos de las diferencias de los mayores de 20 segundos. La diferencia, por más que la clasificación fue muy pareja, al final Max Verstappen termina sacándole 33 segundos a Landon Norris. Es una paliza. Y Checo Pérez va de noveno a tercero. Después de una parada, bueno, ajá. Y Checo de noveno a tercero, ¿qué? Lo de Checo, creo yo, que de a poquito se empieza otra vez a tener esa confianza y a meterse a Q3. Pero ya decimos que este RB19 definitivamente con esta actualización queda en otro... Sí, el auto es de otro planeta, pero el momento en general de Red Bull, o sea, sumando las victorias de la temporada pasada, Red Bull ha ganado 21 de las últimas 22 carreras, contando la temporada pasada. Hay, hacia el cierre de 2022, un triunfo de George Russell. Ajá, Brasil. Correcto, el de Brasil. Pero desde la carrera, si nos vamos 22 para atrás, todos son victorias de Red Bull. El momento de este equipo es dominante. Tienen el mejor coche y tienen el mejor piloto del momento. Uno de los mejores coches de la historia de la Fórmula. Se le dieron, ¿eh? Porque baten con estas 12 carreras. A Senai Pros. Las 11 que dejaron Senai Pros con el MP4-4 de McLaren, que había sido el auto más ganador. En el 88, ¿no? Ajá, y en este momento, Red Bull está aspirando con Max Verstappen a convertirse en el piloto más ganador. Ya lleva siete al hilo ganadas y le faltan dos para alcanzar a Sebastián Péter. A Sebastián. Que las tiene que lograr, la verdad es que... Y las va a lograr. Ve el coche que tiene. Ve las carreras que sigue. Solamente pasando una cosa muy extraordinaria, como chocar, como que se le explote una llanta. Ajá. La verdad es que... Yo no le veo problemas de fiabilidad, ¿eh? No tiene problemas de fiabilidad. Y está súper interesante verla, perdón, la parte de los climas. Es el mejor coche que se adapta a las condiciones climatológicas y a los diferentes circuitos. Sigue Spa, que no se sabe si va a llover, si no va a llover, si va a llover en las cuales, si va a llover en la carrera o cómo va a funcionar. Y eso es lo maravilloso de Spa. Y después sigue el parón de verano y las carreras que siguen son carreras que pueden jugar muchísimo con el clima. Fíjate que acá lo hemos estado hablando a lo largo de la temporada de los equipos que tienen como estos picos altos y luego se caen. Hablamos de Aston Martin al principio, luego vino Ferrari y dijimos, bueno, vamos a darle chance a Ferrari a ver si se levanta. Mercedes también en las últimas tres. Mercedes, ahorita estamos hablando de McLaren, que bueno que ahí viene. Ojalá puedan sostener este momento. Pero también lo decíamos, el mejor auto es el Red Bull porque es el que mejor se adapta a cualquier circunstancia. Y eso lo dejan de manifiesto cada fin de semana. Y está muy claro que en las carreras venideras el mejor auto va a seguir siendo el Red Bull. Sam, ¿te gustó ver a Richardo? ¿A The Honey Badger? ¿Sí? ¿Otra vez en el pitley? Sí, está bien. Le da un color diferente a la Fórmula 1. ¿Te pareció bien y adecuado la salida de Nick Debris y el ingreso de Richardo? Es que no estaba dando resultados. A mí personalmente me pareció pronto. A mí también, a mí también, pero así es Red Bull. A Pierre Gasly lo bajaron a mitad de temporada. A Alex Albon lo sacaron a mitad de temporada. A Daniel Villar también lo bajaron a medio... Entonces es un comportamiento normal de Red Bull que nos guste o no tenemos que aceptar porque así se manejan ellos. Independientemente de si Nick Debris debió haber tenido más oportunidades que yo creo que sí, lo mismo que le pasó al mismo Pierre Gasly o lo que le pasó a Alex Albon, es que raro que se van de Red Bull y en sus otros equipos tienen esos rendimientos, por decirlo menos. Pierre Gasly se baja de Red Bull y se va al Alfa Tauri y consigue su primera victoria. Con lo de Albon en Willis que ha sido muy bueno. Sí, exactamente. Entonces eso nos deja muy claro que están muy urgidos de resultados por lo que tienen que hacer, pero también que hay también, a pesar de que están tan mercadológicamente avanzados, hay errores. Tan es así que van a vender la escudería, van a cambiarle el nombre y están viendo qué van a hacer porque algo no está funcionando. No, necesitan dinero. Me queda claro que las acciones que están tomando es porque falta ese presupuesto. ¿Y quién te va a dar también más presupuesto? Pónganselo a pensar. ¿Nick Debris? No. ¿O Daniel Richard? No. Ojo, por eso mantienen a Yuki Tsunoda. Sí, correcto. Porque Yuki es el favorito de los japoneses. Yuki no se hace nada malo. Sí, pero yo siento que le falta confianza, le falta más confianza y un poquito más de ser atrevido dentro. La verdad es que ya está en su tercera campaña, debió haber dado ya un paso hacia adelante. Pero muy mal educado en la primera. Entonces, la primera temporada realmente no cuenta para Yuki Tsunoda. Y rebelde, ¿no? Porque era el rebelde, el gritón, el respondón, el ejercicio. Si no hubiera sido japonés, lo habrían bajado luego, luego. Bueno, de hecho a él, en la serie Drive to Survive, que insisto, para esas cosas sirve Drive to Survive, nos cuenta cómo en algún momento, después de la mitad de primera temporada, le dice, hey, ya no te puedes vivir, ya no puedes seguir viviendo en Japón o en Mónaco, no. Te tienes que ir a vivir cerca a la faenza, justamente al lado de la fábrica, porque necesito que estés con nosotros. Para que empieces a involucrarte un poquito más. Entonces, hay que reeducar a muchas personas. Ahora, lo que dice Cesar tiene mucho peso. Si Yuki Tsunoda no hubiera estado metido en el ajo con Honda, que son los motoristas de Red Bull, a pesar de que sea Red Bull Powertrains, es un motor Honda. Sí, con todas las fábricas de todo. Pero, ahí te encargo, cuando tenga que cambiar al Ford, y vamos a ver si Yuki sigue estando ahí, y si le sigue aportando o no, porque también hay que decirlo que es algo bien importante. Si tú solamente le aportas en lo deportivo, pero no aportas en lo económico, hablando de mercadeo, te vas. Sí, contestando un poco a esa pregunta, Red Bull tiene en la mira a Colton Herta, que es estadounidense, no le pudieron conseguir la superlicencia el año pasado, me parece, pero lo tienen en la mira porque saben que necesitan un piloto de Estados Unidos, porque ahí viene la alianza con Ford. Y que antes de que llegue a Red Bull, hay que decirlo también, es importantísimo, Red Bull no sube a nadie que no tenga una experiencia previa en el equipo chico. Una carrera bastante estratégica, neumáticos blandos, pensamos que podíamos ser más rápido, pero la presión fue lo que nos ayudó. No, la verdad es que estuvo increíble, te das cuenta realmente cómo es el manejo, lo importante que es tu cuerpo. Y vaya, si a mí me cuesta trabajo el mover el volante y me duelen los brazos, no me quiero imaginar lo que los pilotos realmente llevan a cabo, y por eso son atletas de alto rendimiento. Y bueno, la verdad es que estuvo súper divertido, estuvo súper padre, y sin duda se tiene que repetir porque yo voy a invitar el desayuno. ¿Quién crees que hizo trampa, Regina? Sam, y quedó segundo, imagínense. Bueno, la verdad es que el seteo del auto esta mañana no nos ayudó demasiado, avanzamos en una dirección que pensamos que era la correcta, no lo fue así, pero vamos a ir con comisarios porque Samuel Reyes hizo verdaderamente trampa todo el tiempo, estuvo intimidándonos al resto de los pilotos en la pista, la verdad es que se aprovechó de las circunstancias de carrera que se le presentaron, y bueno, esperando que Regina pague un gran desayuno, pero fuera de eso fue una calificación bastante emocionante, y felicidades a Manu que se quedó con la pole position. Bueno, sin lugar a dudas, las condiciones de pista estaban muy complejas, mucho calor, mucho calor, pero gracias a Dios estuvimos toda la semana en el simulador, y eso evidentemente con las actualizaciones, los buenos pontones de mi equipo, pues hemos sacado un buen resultado. Por momentos, digamos que estoy con César en ese sentido, siento que por momentos nos tocó aplicar el radio del Stop Intimidating, porque Sam constantemente hacía movimientos muy bruscos en la pista, pero por fortuna se saca la vuelta rápida, y bueno, lástima por Reyes que termina apagando el desayuno. Ahora resulta que hice trampa, ¿dónde puedo meter track limits en una pista que es casi casi callejera? La verdad es que sí venía jugando con ellos porque los quería presionar, y todos consiguieron su vuelta más rápida cuando los venía presionando. Menos Manu, que la neta hay que decirlo, metió una muy buena vuelta rápida prácticamente al final, así que yo aplaudo al Manu, y qué lástima que perdió Reggie porque le toca el desayuno, pero creo que estuvo bien divertido. Con lo que sucedió hoy a Richard y como conocemos a Red Bull, más allá de que Checo tiene contrato, y quiero que sean muy cortos en esta respuesta, ¿les da miedo que Checo pueda perder su silla en caso de no seguir mejorando? A mí no. Tú dices que Checo sigue la próxima temporada, pase lo que pase. Yo también, creo que también hemos escuchado mucho él, Checo nos tiene que demostrar los cinco malos fines de semana que tuvo en las cuales, etc. Yo creo que Checo ya nos demostró, y Checo es perfecto para estar en ese momento, y tiene un mal momento en la temporada, sí, pero no creo que haya un piloto que lo vaya a bajar. Pero a mí me da la sensación, Cecita, que esa toma de Nick Debris también fue un... ¿Te alarmo, Checo? Totalmente. Que si no empiezas a darme resultados, a mí también no puedo estar cambiando. Ok, ok, entonces yo te lo pongo así, perdóname que te interrumpa, ¿a quién subes? Dame una respuesta de quién es el piloto idoso para tomar... Lo puede volver a meter a... No, porque Daniel no tiene... Daniel no tuvo en el coche de Checo, en los entrenamientos de Silverstone, los tiempos que estaba haciendo Checo. Bueno, porque llevaba siete meses sin montarse un coche. Entonces, el regreso de Daniel Richardo es una buena noticia para la Fórmula 1, porque es un buen activo del automovilismo internacional. Es un buen activo, Daniel Richardo, es famoso, tiene muchos seguidores en redes sociales, todo eso. Pero también es una llamada de atención para Checo Pérez. Yo sí creo que si Sergio se mantiene el resto de la temporada en esta irregularidad de no calificar bien, porque ese auto no pertenece al noveno lugar de una calificación. Ese auto pertenece al dos, al tres. Sí, pero hay que analizar qué es lo que están hablando. Es un buen lugar de acuerdo. Porque ya lo vimos la carrera pasada, Pajarote y Checo no se están hablando y al no comunicarse pasan estas cosas. Ese es en detalle. Si no se sorpresan estas cosas, la prensa piensa y habla muchas cosas al respecto de lo que puede pasar sin ver qué es lo que realmente sucede en las calificaciones. Yo no creo, y lo acabamos de hablar, que ni Checo ni nadie tenga, solo Max, su lugar seguro en esos dos equipos. ¿Piensas que puede haber un enroque? Yo creo que sí. Puede, puede, a ver, yo creo que... O sea, imposible es, yo no creo que ocurra, pero podría pasar. Pero no, o sea, que vaya a pasar o no, pues evidentemente existe la duda. Obviamente está más seguro Checo que, está más seguro adentro de Red Bull que fuera de Red Bull. Es más probable que continúe Sergio. Pero tiene que seguir manteniendo ese balance de las primeras tres, cuatro carreras, de clasificar bien, de mantenerse los primeros puestos. No puede seguir buscando el remontar. Yo no puedo comprobar muchas cosas, pero tampoco tengo dudas. Bueno. Cuando Checo no tenga oportunidad de alcanzar para pelearle el campeonato a Max Verstappen, los resultados van a estar ahí. Antes de irnos, se viene semana de carrera en Spa y dentro del paddock hay un olorcito. ¿A tierra mojada? Un chismecito de que hay tres escuderías que se pasaron el presupuesto. Y está fuerte, ¿eh? Y una de ellas me huele, me dicen que puede ser Red Bull otra vez. ¿Otra vez Red Bull? Y que ya la sanción no va a ser solo con las horas del túnel. Del túnel de viento. Y algo económico, sino va a ser una sanción deportiva. Nada más que hay un problema, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con que sea deportivo, pero debieron haber puesto esa regla al principio. No ya sobre la marcha. Bueno, pero si ingresas por segundo, no, no, no. No, 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 no tiene que empezar la regla. Escúchame, el problema es que si tú cambias la regla sobre la marcha, marcas una tendencia. Te estás dando favorito a alguien. A alguien vas a perjudicar haciendo eso cuando no pusiste la regla clara desde el principio. Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Porque cuando lo tienes todo claro desde el principio, tú sabes si te arriesgas o no. Pero cuando te cambian la regla a la mitad del camino, ahí hay algo que no está bien. La Fórmula 1 es pura política. Ah, sí. Fuera de la pista, es todo política. Hay una lucha muy grande del resto de los equipos por tratar de bajar a Red Bull. ¿Sabes qué pasa con el tema de las sanciones? Que la sanción fue tan... Insignificante. Insignificante para Red Bull. Porque yo creo que a partir de esa sanción... Yo creo que no. Los otros equipos dijeron, ah, si Red Bull se pasa, yo también creo que me puedo pasar al presupuesto. Yo creo que no, porque ahorita, perdón, ya creo que se nos ha acabado su tiempo, pero yo creo que no, porque a Red Bull todavía no le conoces el daño que le hizo no estar en el túnel de viento porque todavía no llegan a la mitad de la temporada. Es que es una temporada muy larga. Muy larga. Tiene un segundo equipo, Alfa Tauri, te voy a mencionar también. Señor, ¿podio para Spam? Podio Max Verstappen va a ganar, sin duda alguna, Checo Pérez segundo lugar, con más confianza, Luis Hamilton tercero. Uy, que se me gusta. Yo voy por un primer lugar de Max Verstappen, segundo Checo Pérez, y un tercero de George Russell. Yo estoy esperando que el que se meta sea nuevamente Lando Norris en el podio, para que llegue a un segundo o tercer lugar, ahí intercambiando justamente con Checo Pérez una de esas dos posiciones. Obviamente Max como ganador, no hay otro gallo para eso, y hasta las mismas apuestas lo dicen. Sí, yo también creo un o dos de Red Bull, y voy a meter a George, me voy a quedar con George. Ojo, lo de George, fantástico. De 18, una mala Q3. A sexto. A sexto. Bárbaro, lo de George Russell, que creo, me parece... Piloto del día. Es más piloto del día que el mismo Sergio Checo Pérez. Hermano, gracias por la invitación a los go-karts. La pasamos muy bueno, ¿eh? Y sobre todo que entiendan que correr no está tan fácil, que requiere de algunas cosas técnicas, para que la gente venga y se divierta. Regis, de inmediato voy a presionar la producción. Cuando quieras, tú ves en Guadalá, pero cuando quieras, te esperamos en el estudio. Ya con más gráficos, con más temas, con telemetrías, con todo lo que quieras traernos para aportar. Y verdad, gracias por aceptar la invitación. No, ustedes saben que a mí me encanta platicar de Fórmula 1 con quien sea, con ustedes. Creo que ya me conocieron un poquito. Recuerden que tengo mi podcast de Fórmula 1, Pit Wall, para que lo vayan a escuchar. ¿Todas las semanas? Todas las semanas, lunes, jueves, lo tengo junto con Raúl Moreno, Ana Cordera, Emilio Hernández. Entonces, pues bueno, por ahí. Saludamos a todos, a todos esos viejos Raúl, que también le debo la invitación aquí a Pole Position. Hermano, muchas gracias. Regresamos, ¿no? Vamos a darle a los cars. Regresamos a los cars. Señores, nos vemos el próximo lunes. Pole Position, gran premio de Bélgica, Spa-Franco Shams. Esperemos no pase nada porque es un circuito donde habitualmente suceden cosas no gratas. Pero nos vemos entonces el próximo lunes en un nuevo Pole Position con la décimo tercera válida del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Bueno, acá me llegaron ya los registros de las vueltas. Sin duda, Sam tuvo una vuelta 6 muy buena de 25-6, César de 25-8 también en la 6. Regresa tiene una muy buena vuelta en la 14, 26-9 y yo logro el récord en la 16 con 25-5. Pero mira, la diferencia es 1,4, es más o menos la diferencia entre un Red Bull y un Williams. ¿Qué opinas de nuestros resultados? Estarías orgulloso. Sin palabras. Un hombre de pocas palabras. ¿Qué sería un lugar donde haya experiencia sin alguien que te ayude a entender las carreras y que además cuando termines ganándote premie? Y él es Javier Jiménez, él está justamente en esta pista aquí en Polanco para que se den una vuelta y se puedan llevar unas medallas como estas cuando ganen sus competencias como les va a pasar a los muchachos. Lástima que hoy a Reggie no le tocó, pero la comida va a ser muy buena, ¿verdad, Javi? Sí, claro. Bueno, en tercer lugar tenemos a César. Gracias, gracias. Amable, gracias. Nada más poquito. En segundo lugar tenemos a Sam que después de una carrera con muy buen ritmo esa última vuelta, Sam, a punto estuviste, a punto. Muchas gracias. Y el primer lugar y en nombre de El Regreso a la Fórmula 1, Richardo, Manu. Honey, Manu. Honey, Manu. Regis, ven. Ven para acá, ven para acá. Ven, Regis, ven, ven para acá. La verdad es que yo lo dije muy claro, Regis les iba a ganar a este par de muchachos, pero estos dos alcanzaron a aprovecharse de su velocidad. ¿Entonces nos llevamos esto? No, 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 esto las tienen que devolver. Ah, ok. ¿No son para nosotros? No, no. Ah. Regis, mejor no ver, no te ilusionaste. ¿Ya ven por qué lo quise? No te ilusionaste. Pues entonces no pagues la comida. Nos vamos, pero no sin antes agradecer a Citibana Mex, patrocinador local de la Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México 2023, presentado por Heineken. Ya lo sabes, si quieres estar en la carrera del año, tienes del 5 de junio al 5 de agosto de 2023 para participar.